Y cambiamos de tema, también otra situación positiva, porque la séptima división del ejército realizó ayer a través de un helicóptero Black Hop, un traslado de ayudas humanitarias hacia el municipio de Murindó, afectado precisamente por las lluvias y por las inundaciones que se han presentado en ese municipio. Cerca de 700 familias se ven beneficiadas con estas ayudas.